La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Ven a caminar con el pueblo La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Ven a caminar con el pueblo Nuestra Madre La Iglesia de Jesucristo de los Santos Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor, oh Señor, oh Señor Yo quiero nacer de nuevo Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor, oh Señor Yo quiero nacer de nuevo Yo quiero nacer de nuevo Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor, oh Señor, oh Señor Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor, oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer de nuevo Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor, oh Señor Luego, oh Señor Mira a la Iglesia de Jesucristo de los Santos